¡Hola a todo el mundo! En el día de hoy, review de la gran final de Eurovisión Junior 2024, aquí, en Nuestro Rinconcito Musical. Y es que ayer... ¿Has dicho Nuestro Rinconcito Musical? Sí, lo he dicho, venga, te voy a incluir, lo he dicho por una vez. Digo, 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 son imaginaciones mías. No, es mío, pero hoy lo invito, entonces ya es nuestro. Bueno, como iba diciendo, si este señor no me interrumpe, ayer por la tarde tuvo lugar el Festival de Eurovisión Junior, que se hizo desde aquí, desde, bueno, desde aquí, desde Zaragoza no, pero desde España, desde Madrid, y bueno, pues ya tenemos resultados y tenemos de todo. Es el tercer año, si no me equivoco, que hacemos juntos esta review de la gran final. Esta tortura. De verdad, llamar tortura a una cosa de niños. Igual queda un poco feo. No, digo que me arrastres a qué grabar. Ah, bueno, pero yo no te obligo, si no quieres lo hago yo, luego que lo invito. No, que es broma, que es broma. Bueno, es el tercer año y si es la primera vez que veis estas reviews, también lo hacemos de Eurovisión Senior, cogemos su top, mi top, y hacemos un top conjunto, y así pues vamos hablando de actuación en actuación. Bueno, pero, antes de nada, pues unas líneas generales de lo que es la gala técnicamente, postales y esas cosas, ¿quieres decir? No, a mí la gala me ha parecido que ha estado bastante bien, bastante amena, los presentadores me han gustado, las puestas en escena me han gustado, he visto que había, pues eso, calidad técnica, ¿no? Y artística también, eso ya depende un poco de cada país, de lo que presenten. Ha habido visuales muy bonitos, visuales muy sosos, eso ya depende de cada país, pero técnicamente creo que ha estado bien. Las postales no me han gustado, la verdad, es que mucho, sobre todo este efecto y inteligencia artificial, que luego han salido unos créditos que los han hecho unos señores, pues bueno, la culpa, pues para esos señores que no eran de España. Las postales yo creo que es un poco lo peor, por así decirlo, sí. Yo a nivel técnico, para ser aquí, no ha estado mal, pero, oye, yo todo el mundo que se oía perfecto, a mí en algunas situaciones, a ver, claro, a lo que estamos acostumbrados ha sonado bien, pero, por ejemplo, ya lo diré, pero, por ejemplo, en la de Estonia ha sonado Regulinchi. ¿Pero ella cantaba también Regulinchi o no? No hablo de lo que canta, digo de lo que se escucha. Y escucharse se escuchaba en algunas canciones, digo Estonia por poner un ejemplo que es de las que me acuerdo, pero en algunas a mí me da la sensación de que se escuchaba mucho a la canción y menos a los niños. Entonces, un buen nivel de audio, yo no digo que no, porque es lo que más miedo me daba, pero perfecto e impecable para mí no ha sido, pero es la opinión. Pero en otras actuaciones se escuchaba bien. Claro, pero tiene que escucharse bien en todos. No estoy hablando de cantar bien o cantar mal, sino que si se te escucha poco, si te puedes escuchar poco y bien, que mal y bien. Igual cantas poco, igual cantas con poco fuelle. No creo que sea eso, pero bueno, oye, que es mi sensación, es mi parte de lo que me ha parecido. Y si a mí me ha parecido que en algún... Y si hubiera sido solo en una persona, te puedo decir, es esa persona. Pero ha pasado en dos o tres que para mí el volumen de la música estaba demasiado alto como para el volumen del micrófono. Para mí, ha sido mi sensación. Creo que seré yo la sensación porque todo el mundo decía que era de 10, para mí no. Y nada. Las postales, bueno, pues la IA no me ha dicho mucho, la verdad. Pero bueno, sí que eran Junior, está ahí. Y luego los presentadores pues me han gustado. Quizás para mí el más flojito, Mark Lottet. Sí. Pero Ruth y Melanie han estado espectaculares. Así que bueno, como el resto de cosas lo vamos a ir hablando de las actuaciones, vamos a ir comenzando. Así que si no te quieres perder nada, no te vayas. Bueno, pues comenzamos por la posición número 17. Y en el lugar número 17 hemos dejado a San Marino. Tanto él como yo las hemos colocado en último lugar. Pues qué decir de San Marino, la verdad. Es que ha sido todo un despropósito. Voy a intentar decir... Vamos a intentar ser suaves, ¿no? Por si al final son niños, ¿no? Pero al final no deja de ser un concurso. Yo creo que era la propuesta más floja de todas con diferencia en cuanto a canción, puesta en escena, actitud... Como eran cuatro, se veían energías muy diferentes entre ellas. Entonces, pues bueno, quedaba un poco... A mí me recordó un poco a actuación de fin de curso en el colegio o algo así, como trabajo de clase de esto, de música. No sé. Yo creo que no tenían tanto nivel como el resto. Pues últimas. No sé cómo han quedado luego. Últimas. Últimas, pues ya está. No hay más que hablar, señoría. Es de ese tipo. A mí, como propuesta, como canción, no me llamaba mucho. Creo que era nada pegadiza, nada... O sea, no llega a ser balada, no llega a ser movida... Ni tampoco nada infantil. ¿Qué dijeras a los niños? ¿Qué niños escuchen esta música? Pero es que retomemos desde aquí. Eurovisión Junior no es un festival solo de niños. Niños y adolescentes. Pero ¿quién escucha esta música? Lo reducimos todo a niños. ¿Pero quién escucha esta música? Pero es una canción que para mí no tenía mucho gancho. Y es un poco lo que has dicho. Eran cuatro personas, iban un poquito descoordinadas. Sí. Entonces, bueno, ellas yo creo que igual se la han pasado bien. Pero el resultado, los fondos tampoco llamaban la atención. Muy oscuro todo. Una estética que no me pegaba mucho. Pues pobrecitas. No vamos a hacer más leña. Vamos a intentar ser constructivos. Yo espero que se la hayan pasado muy bien. Pero como propuesta para mí ha sido bastante floja. Y por eso no la he podido colocar más arriba. Claro. Y aquí vos os lleváis una sorpresita exótica Immanuel. Exótica Immanuel es una expresión que yo utilizo. No queráis encontrar lo que es. Porque en el puesto número 16 hemos dejado a Georgia. La ganadora. La ganadora como femenino. El ganador. En mi caso lo ha dejado 15 y Mario lo ha dejado 13. Claro, yo he sido más visionario. Sí, claro. Súper visionario en el 13. Por mi parte, ya sabéis que era la canción que menos me gustaba. Yo lo siento mucho que me sigue pareciendo una canción muy rancia. No quita con que él lo ha cantado súper bien. El chico lo ha cantado. Es más, ha subido como dos puestos en mi top tras la actuación. Porque antes la tenía 17. Pero a mí es que que cante bien no lo es todo. Entonces me parece que el jurado solo ha valorado la voz. La puesta en escena no ha estado mal. Todo. Pero para mí el kit de la cuestión que era la canción ha seguido pareciéndome sosísima. Con lo cual no lo iba a subir más. Y me da igual. No me ha gustado como ganador. Le doy la enhorabuena porque es un niño y él te lo agradece. Esto es ilusión. Pero a mí la propuesta, por mucho que haya cantado bien, la canción no me gustaba. Y por lo tanto la actuación la puedo ver, pero no me ha gustado. La canción era... Yo tampoco voy a añadir mucho más. Pero la canción era un poco de señor mayor. Una canción como... Lo que es de tu rancia. Pero en plan, como que la podría cantar alguien como mucho más mayor. Como algunas de Portugal de los últimos años. Sí, un poco señor. Y pues nada, eso que yo creo que se ha premiado sobre todo lo que es la voz. Como voz ha cantado súper, súper bien. Pero es verdad que es una canción que tenía poco de donde rascar. Pero vamos, él ha hecho... Vamos. No, no. Sí, a lo mejor lo ha hecho. Él lo ha hecho genial en el aspecto de lo que es vocal. Pero la puesta en escena tampoco era gran cosa. Yo creo que vamos a ganar. Arrasado por la voz. No por otra cosa. Ni por canción, ni por puesta en escena. Pero bueno, le damos la enhorabuena. Claro que sí. Yo creo que sí. Es la cuarta de Georgiola. Así que nada, oye. Es como en Irlanda. Y la Suecia. Debería ver. Y la Francia. Sí. Vamos al puesto número 15, donde hemos dejado a Albania. En su caso la ha dejado 12, perdón. Y en mi caso 16. A ver, Albania. Pues yo he puesto que la voz también creo que es de las cantantes, de las chicas, de las que mejor ha cantado. Y la voz me ha parecido que tiene una chica con muy, muy buena voz. Me gustaría verla algún día, de hecho, incluso que se presentará el senior y tal. Nunca sabemos, ¿no? Si esto es un poco cantera, ¿no? Para nuevas concursantes de Eurovisión del senior. Pero eso, la voz me ha impresionado. Que yo creo que la chica ha cantado súper, súper bien. La puesta en escena, la verdad, que no me ha parecido mal. Así como muy floral, muy en sintonía, ¿no? Con la temática de... ¿Cómo se llama? El lema. Let's Bloom. El lema. Les Bloom, todo eso, muchas flores. No ha sido la única. Lo único es la canción. Es verdad que la canción me recordaba un poco como el de Georgia. Un poco antigua, ¿no? No era una balada muy ni juvenil. Era una canción de lucirse vocalmente. Y lo mismo. Por eso la he dejado tan bajita. Porque era sobre todo voz. A mí la canción nunca me ha gustado en demasía. Y ha cantado muy bien. Puedo decir lo mismo que el de Georgia. Pero los fondos a veces se me quedaban muy vacíos. El suelo ha sido lo más bonito. Ese primero seco y luego como renacer, como florecer. Y esa parte sí, pero se me ha quedado una actuación muy desangelada. Y creo que también ha quedado muy bien en el jurado por eso, por la voz. Pero como propuesta, a mí la canción no me llegaba. This is the voice. Con lo cual, pues bueno, la he dejado penúltima y ya está. En el festival ha quedado séptima. Oye, así que le damos la enhorabuena, por supuesto. En el puesto número 14 hemos dejado la propuesta de Francia. Comme si, comme ça. En el caso de Mario la he dejado 14 y en mi caso 13. Tengo que reconocer que me ha sorprendido vocalmente porque en los ensayos... Yo decía, está cambiando la voz justo ahora como le pasó a Dani Fernández. Porque no lo hacía muy allá. Pero en esta noche ha cumplido vocalmente. La canción no estaba mal. A mí me había crecido últimamente. Pero es que a mí la puesta en escena me ha parecido la nada. Creo que otras veces Francia ha puesto mucho esfuerzo. Y este año para mí era un... No quiero ganar otra vez. Y aún así... No ha estado mal, pero los fondos eran la nada. Luego unos colores... ¿Negro? No. Al principio ha sido un poquito esto. Pero luego ha sido blanco todo el rato. Ah, sí. Fucsia toda la pantalla. No he visto nada especial. Pero en los planos, sí. Los tambores muy bien. Pero para mí no entiendo ese cuarto puesto que ha quedado. Le doy la enhorabuena, por supuesto que sí. Pero yo no lo he entendido mucho. Yo con Francia es que lo tengo... Está calculado. Cuando a mí no me gusta Francia, Francia queda bien. Y cuando a mí me gusta Fran... A ver. Bim Bantua te encantaba y quedó cuarta. Y quedó bien. Y ya queda lo mismo que ahora. Sí. O sea, que aclárate. Quedó tres puertos por debajo de lo que debería haber ganado. ¿Qué? Pero bueno, en fin. Que eso, que cuando la canción a mí no me suele gustar, es verdad que suele ganar o quedar muy bien. A mí es que la canción es que no me ha llamado nada la atención. El chico lo ha cantado creo que bien, también creo que se le han... Por lo que tú decías de que estaba cambiando la voz en los ensayos, creo que en alguna parte la han... No, yo no sé si estaba cambiando la voz. No, pero que daba la sensación. En los ensayos daba la sensación. Pues yo creo que me ha dado la sensación a mí de que han simplificado alguna nota de estos, algún agudo. Creo que lo ha dejado de hacer porque han dicho no te arriesgues demasiado. Y fíjate, sin arriesgar la canción, sin ser gran cosa, sin puesta en escena, en cada cuartos. Francia es una cosa, yo creo que tampoco entiendo. Francia en ese top 4, vamos, ni top 10 tampoco, la verdad. No sé, no sé. Bueno, pues lo he logrado, así que... Que sí, que sí, espero que... Que no lo entiendo. Vamos al puesto número 13, y en este caso hemos dejado a Estonia. Mario la ha dejado en el puesto número 15, y yo en el 12. Estonia... Pues es que, a ver, Estonia también ha salido en segunda posición, que es un poco la posición maldita, pero que en Eurovision Junior no tiene, no tiene, no tiene este estigma, por así decirlo. Ha salido después de Italia, que ha sido un bajonazo, la verdad, porque claro, Italia ha empezado súper fuerte. Y la propuesta de Estonia, la chica es verdad, también es verdad, que no parecía del Junior, porque parecía mucho más mayor. Luego, que es que me he apuntado aquí una cosita, porque si no me olvido. Era Estonia. Eso, la canción me ha parecido como muy del Senior, y al mismo tiempo como muy poca voz. O sea, se me han juntado, que es una canción, o la he visto como muy seria, como muy adulta, pero digo, al menos si fuera de este corte, pero sacara a la chica voz a Ron, o la cantara... Es que yo creo que ha cantado como muy flojo, por lo que decíamos antes del sonido, si tú le cantas flojito al micro, el micro va a recoger. Hay que hacer... A mí es que la música me sonaba muy fuerte, en este caso. Es que ella cantaba muy flojito, pienso yo, eh, pienso. Por eso, un poco la he dejado en esa posición, pues, porque yo creo que en estudio muy bien, pero trasladada al directo no... Un poco... A mí, yo la tenía tercera, antes del festival, y la he dejado doce. Se va bajón. En sí, los visuales eran chulos, la ciudad, el suelo con la carretera, un poquito visto, pero cumplía, estaba bien, ella es guapísima, la niña daba en cámara. A mí me da la sensación de que la música estaba muy alta. Quizás ella no tenga el bozarrón de la vida, no lo sé, es una niña, pero a mí me da la sensación de la música fuerte. Y me ha quedado todo muy desangé... me ha quedado como muy plano toda la actuación. Entonces, pues, con el temazo que es en estudio, mira, me la quedo, la escucharé así, y oye, ningún problema. Pero como actuación, a mí me ha dejado un poquito frío, y no ha cantado mal, pero se ha ido poco. ¿Y cómo ha quedado? Y ha quedado la catorce. Y nosotros la hemos dejado trece, un poquito por encima. O sea, que tampoco ha gustado. No ha gustado. Tampoco ha gustado. No es cosa nuestra. ¿Qué le vamos a hacer? En el puesto número doce hemos dejado a Alemania. En el caso de Mario la he dejado penúltima, en el dieciséis, y yo la he dejado novena. En Eurovision ha quedado la once. Yo no era una propuesta que me encantara, porque era una canción que al final sí que me gustaba mucho, cuando era más gospel, tal. Entonces no me llamaba mucho. Pero a mí la actuación me ha gustado. La he dejado novena, porque el niño para mí ha cantado bien, ha tenido sus cosas, pero para mí me ha sorprendido, me ha sorprendido el carisma que tenía él, me ha gustado mucho como la telegenia, y luego los fondos, vale, por IA, todo lo que quieras, pero me han parecido preciosos. Y el final de la canción me ha parecido apoteósica. Sin ser, porque obviamente la canción no era lo más, me ha convencido y me ha crecido un poquito conforme la tenía antes. Pues es que la he dejado un poco en tan mala posición, un poco por descarte, porque es que no me ha destacado especialmente en nada. O sea, ni como canción, ni como, o sea, como canción me gustaban mucho más otras. Como puesta en escena, mucho más otras. Vocalmente lo mismo. Es un chico que yo creo que ha cumplido, pero que no me ha destacado. Entonces, yo creo que ha sufrido un poco el efecto ese de si no destacas, te caes. Y es que ni me acuerdo de la canción como sonaba. Say the best, the best for us. Bueno, pues eso, que ni me acuerdo. O sea, que... Pero bueno, no es un síntoma de nada porque este chico no se acuerda ni de lo que ha desayunado esta mañana. Bueno, sí, eso sí, porque desayuna siempre lo mismo. Claro. Pero me acuerdo de lo importante. Y de esta canción, pues no me voy a acordar. Puesto número 11. Uy, qué gallo me ha salido. Y el número 11 le hemos dejado a Polonia. En su caso, en el puesto número 10 y yo en el 14. Ha quedado 12. Aquí 11. Polonia. Yo creo que es la actuación un poco... Oye, no me río. Nos ha sorprendido al final. No me río del chico. Me río de la puesta en escena porque ha sido un poco... Es que a Polonia les encanta lo que es un efecto como le gusta a Polonia. Porque ha empezado como muy bonita, con una cascada, luego han salido unas grullas y luego han dicho al final. Vamos a poner al chico que envejezca en cámara rápida que hemos dicho por qué. A ver, igual va de... Yo lo había oído, ¿eh? Sabía que iba a suceder, pero no. Pero igual la canción va de eso y yo no lo sabía porque es que aquí no hablamos polaco. Entonces. Pero acá se llama Todos Juntos. All Together, ¿no? ¿Era en inglés? No, luego el título era en inglés. Luego lo cantaba en polaco oía algún otro. Bueno, la cuestión es que él me ha hecho muchísima... Me parece un chico monísimo. Ha cantado súper bien. Pero es que Polonia es un exceso. Yo es... ¿Quién le ha hecho la puesta en escena? ¿Killer Queen? ¿Killer Queen del más es más? Porque Polonia es... Es que faltaba un efecto, una luz, un algo simples. A ver, el minimalismo en Polonia no... A mí tampoco me ha parecido tan maximalista. Era él y cuatro conistas. No, pero digo, pensando solamente en los fondos. Todas las transiciones de una cascada con... Yo prefiero eso a unos colores bases o una cosa quieta detrás o unos trazos como la de San Marino. A mí los fondos me han gustado, me han parecido preciosos. Sí, pero yo un poco en conexos, diría yo un poco. ¿Dónde están otros que tienen que ver unas cosas con otras? Bueno, a mí la canción no me gustaba. La tenía, no sé si penúltima. El chico ha cantado bien, pero con la de buenas voces que ha habido, tampoco es la que más me ha parecido más especial. Pero ha cumplido y la ha cantado bien. El fondo y todo eso me ha gustado, excepto el final. A mí me ha parecido, no me ha gustado, no me ha gustado esa... No sé, no he entendido que en un junior de repente envejezcan al chico. Este homenaje a Mamo. Y Mamo no me gustaba, con lo cual no sé. Homenaje a Mamo. A mí ya de antes no me gustaba y pues no me... O sea, es decir, la actuación está bien, ha cumplido, pero no creo que la vuelva a ver mucho porque no es mi canción. Vamos al puesto número 10, donde hemos dejado a Chipre. En el puesto número 11, Mario, en el puesto 10, yo. Y me ha dado mucha pena, porque a mí la canción me gustaba. Me había ido creciendo. También, parte de esto yo creo que la culpa la tenía Daniel. Daniel, desde aquí te saludo, ¿no? Porque nos obligaba un poco a Dani. Dan. Dan. It's all about Dan. It's all about Dan. Que aquí nos atizaba con su niña. Y al final a mí la canción me gustaba. Y creo que visualmente ha estado bastante chulo, con una realización bastante chula. Los fuegos... Ella de actitud te la ha vendido muy bien. Lástima. La voz. Que la voz... No ha acompañado. No ha acompañado. Pobre fica mía, no voy a hacer leña del agua al caído, que es una niña al fin y al cabo, pero es verdad que no ha estado atinada vocalmente y eso... Pues ya sabes, los nervios, el cansancio, cantarla muchas veces. Claro. O incluso te puede ser que esté resfriada. Sí, no pasa nada. Que me refiero que... Todas han tenido una mala... ¿Qué te puede pasar? Que sí, pero... Una mala noche. Pero te ha pasado en la noche que te tengo que valorar y con lo cual pues tengo que poner a otras por encima. Simplemente. Nada lo mismo. Pues eso, un poco de excepción porque la canción es muy chula en estudio y creo que ella la puede cantar mucho mejor de lo que lo ha hecho esta noche. La noche pasada me refiero. Entonces, pues bueno. Nada, otra vez será. La podemos ver en El Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puesto número 9 y en el puesto número 9 hemos dejado a... Run, run, run. Like a marzón. Macedonia. En mi caso la he dejado 11 y en el caso de Mario, 9. Por cierto, no hemos dicho que Chipre ha quedado 13. Polonia 12 y Alemania 11. Todas seguidas. Vale. Macedonia 16. Yo no entiendo tampoco el bajón de... A ver, Macedonia del Norte yo creo que era una de las canciones en estudio más... O sea, más radiable, radio friendly, pegadiza. Suficientemente, que es lo que a mí me gusta, ni para El Senior ni un cantajuegos. O sea, una canción de corte más juvenil infantil pero sin llegar a ser ñoña. La canción en estudio, yo es de mis favoritas a mí. Yo creo que la puse en segunda posición en estudio. Y es que han estado en la puesta en escena, han estado solísimos. Han estado... Él y ella lo han intentado defender lo máximo posible pero es que estaban solos. La actuación quedaba muy desangelada. No había nada que te llevara a ese maratón o a ese correr, por ejemplo, con unos fondos en el suelo de como una pista de correr, hacer algún efecto como haciendo, no sé, llevarte un poquito a... Porque todo era run, 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 run y no corrían, no. A ver, que tampoco es que haya que hacerlo literal pero sí que la actuación como que pedió un pelín más de movimiento y de puesta en escena. Han estado muy solos y han quedado muy mal. Pues para mí me da mucha pena. Yo creo que aquí ha jugado mucho que la televisión de Macedona del Norte no tiene mucho... Presupuesto. Presupuesto. Han sacado una buena canción. Ellas, ellos lo han cantado bastante bien, me han sorprendido. Sí, y ella sobre todo. Pero mi... Sí, ella sobre todo ha brillado más. Mi problema era que estaba todo muy vacío, que nada me llamaba la atención y luego aparte creo que ellos estaban como desconectados entre ellos. No he notado ninguna química de ningún tipo tampoco y se me ha quedado algo frío. A mí la canción me gustaba más de lo que he visto en escena. Pero bueno, ellos han salido a defenderlo súper bien. Sobre todo ella ha estado espectacular vocalmente, me ha gustado mucho. Pero claro, comparado con otras puestas en escena, pues han salido perdiendo. Run, 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 run like a marathon. Run, 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 run. Vamos al puesto número 8, donde hemos dejado a Armenia. Mario la ha dejado octava, yo séptima y en Eurovisión ha quedado octava. Era mi top 2. Y creo que él lo ha vendido súper bien. Tiene muchísimo carisma. La puesta en escena ha estado muy bien. Mi problema ha sido, y creo que coincido con Mario, en que lo han encorsetado mucho. Lo han dejado mucho rato en un círculo enano, en el que yo estaría todo el rato fijándome para no caerme. Entonces, creo que ha estado muy chulo, muy guay. Y la canción me encanta, pero era como sal de ahí, sal de ahí y dámelo todo con esos... Entonces, ¿me ha gustado? Sí. ¿Se me ha bajado un poquito? Pues también. Armenia de todas formas ha cumplido. Y estéticamente ha sido una actuación chula. Pero, pues eso. Me ha faltado que él pudiera disfrutar un poquito más. Sí, pues lo mismo no voy a añadir tampoco mucho más, porque opinamos parecido. Hubiera estado bien, por ejemplo, un tercio de la canción o mitad de la canción en la estructura y luego salir. Que luego ha salido. Pero yo creo que ha salido un poco tarde. A ver, que tampoco hubiera quedado igual mucho mejor, pero sí que hubiera quedado mejor. Porque estabas todo el rato ahí y no había dónde jugar, ¿no? Porque si al menos hubieran estado los bailarines, yo qué sé, dando vueltas alrededor de él, haciendo alguna cosa que tampoco sé si se podía, pero haberlo intentado hacer de alguna manera, hubiera quedado bien. Pero vamos, él tiene muchísimo carisma. O sea, de estos niños que dicen niños artista, porque se veía disfrutando, cantando. Ha cantado también muy bien. La canción era muy marchosa, tenía ese toque disco, no sé. Muy bien. Yo creo que él puede estar contento. ¿En qué puesto ha quedado? Octavo. Bueno, igual, seguro estaría con más... Es de las tres posiciones de Armenia junto a mí. Él estaría más contento si hubiera quedado más arriba. Bueno, yo creo que él se ha disfrutado. Pero bueno, yo creo que él se lo ha pasado muy bien y ya está. Se tiene que quedar con eso. En el puesto número 7 hemos dejado la propuesta de Malta. En el caso de Mario la he dejado séptima y yo sexta. Bueno, pues qué sorpresa, ¿verdad? Con Malta. Yo creo que ninguno... Vamos, no apostábamos nadie por este chico. Porque era igual pues eso, una balada que igual en estudio. A mí por lo menos yo cuando la escuché no me dijo gran cosa. Pero ojo la apuesta en escena. Cómo ha subido para arriba la canción. Bueno, él lo ha hecho de entrada súper bien. Ha cantado súper bien. Transmitiendo además bastante. Que era una balada que era complicada. Que no era de cantarle y ya está. Sino de transmitir los fondos chulísimos. Unos de los... Vamos, yo creo que es de los fondos más bonitos que... De todos los países. Y muy bien. Vamos, me ha sorprendido para muy, muy bien. Vamos, que no sé en qué puesto ha quedado. Ha quedado quinto. Quinto. Dos, cinco. Es que no era para menos, o sea... Sí, yo creo que... Muy bien. Se lo ha merecido. Bueno, el juego del suelo, la... Incluso a mí que no me gusta mucho el ir a lo sentimental de los padres, tal. Ha quedado bonito. Sí. Ha quedado de buen gusto. Sí. Él muy bien. La única pena que me ha dado es que ha habido durante un rato que tenía en la nieve en el ojo que no podía abrir. Pero te ha transmitido. Y una balada que en 100 estudios, bueno, no está mal. Yo era de las baladas que más alta tenía. No era más alta, pero una de las más alta. Pero aún así, no era algo que me volviera loco. Y viendo la actuación lo he dejado sexto porque creo que ha sido un broche genial. Y cuando ha quedado bien, pues oye, enhorabuena porque lo has hecho muy bien. El vestuario me encantaba. Ha transmitido. ¿Qué más se puede hacer? Que lo ha hecho súper bien. Ole Malta. Ole Ramírez. En el puesto número 6 hemos dejado a Países Bajos. En el caso de Mario la he dejado sexta y yo quinta. Y en Eurovision Junior la he quedado décima. Yo la tenía décima, creo que era décima, sí, antes de la actuación. Y la he subido porque creo que la han vendido muy bien. Creo que al final es complicado, sobre todo en Cuatro Niños, empastar tan bien. Y creo que han empastado vocalmente súper bien. El fondo con el edificio ese me ha gustado mucho. Con esas dos pantallas. Es verdad que le han dado más protagonismo al chico porque era el único chico que a las chicas. Pero, no sé, creo que ha quedado todo muy compacto, muy divertido, muy juvenil. De buen gusto. De buen gusto. Me ha dado buen rollo la canción, que la canción ya me daba buen rollo. Y creo que es de esas canciones que se han subido con su puesta en escena y con su transmitir. Lo que decías de las cuatro voces, que es de empastar. A mí me ha dado la sensación, lo que decías tú, que el chico tenía como más protagonismo. Yo creo que el chico, aunque no es un grupo que han hecho, no sé si era un grupo que era de antes o han hecho para la ocasión. Pero como que él tenía como mucho más peso también es porque él canta bastante bien. Igual las otras chicas les han dado menos protagonismo. Porque las chicas también cantaban muy bien y es muy difícil hacer voces. Sí, pero yo creo que de momentos de cantar él solo, creo que él tenía más momentos de brillar. Y ellas como les han dado como una estrofa. Y luego en el estribillo empastaban muy bien. Lo han hecho todo muy bien, la actuación quedaba muy vistosa. El vestuario muy bien, con cambio de vestuario incluso. Los fondos estaban bien. Me ha gustado mucho la parte en la que estaban de espaldas al público y que se veía todo el público. O sea, aparte ha quedado, creo que, muy muy guay así en cámara. Y nada, que muy bien, la verdad. Very guau. Y vamos a abrir nuestro top 5 particular de Mi Rinconcito Musical. Ah, ya es, ya es, ya no es nuestro. Es que el canal se llama Mi Rinconcito Musical. Es nuestro rinconcito. El hecho del canal. Entonces, puesto número 5 para Italia. En el caso de Mario la he dejado segunda y yo octavo. Pues yo creo que esta canción la tenía bastante más abajo cuando escuché todas las canciones. Creo que la dejé bastante abajo. Pero, vamos, cuando he empezado a ver la gala me he olvidado de todo eso. Yo he empezado a puntuar por lo que veía. Ha abierto la gala, que es bastante difícil abrirla. Lo ha hecho súper bien. Ha cantado súper bien. De hecho, algunas partes, yo creo que en el estribillo, incluso dudo de que no tuviera ayudita de coros y tal. Porque es que el estribillo era tal cual, versión estudio. Y a mí eso siempre me, siempre me, como que hay un poco de truco. Pero bueno, en fin. La puesta en escena estaba muy bien. Transmitía lo que era la fiesta de pijamas con la camilla, ¿cómo se llama? Cama elástica. Cama elástica para, saltando el momento de las almohadas. Que me hubiera gustado que se rompieran, no sé si han salido lo de las plumas. ¿Han salido? Creo que no. Es que no les han, yo creo que hubiera, es que no estaba pensando, mientras se van así con la almohada, que se rompiera y salieran plumas, ¿vale? Igual, eso no va a salir. No les han dejado porque hay que limpiarlo todo de una actuación a otra. Entonces, pues bueno, no les han dejado. Pero él ha cantado súper bien, la canción súper pegadiza. Y... Love is the answer. Pues muy pegadiza. La de la Italia. En mi caso lo he dejado 8, me ha gustado. Creo que lo mejor para mí ha sido la puesta en escena. Creo que ha sido muy chula. Han mantenido un poco la estética del videoclip. Vamos, el fondo, aunque era de IA, se notaba mucho como la casa del videoclip cuando llegan a la fiesta del pijama, ¿no? Ha quedado muy chulo. Algunos planos genial. ¿Por qué lo he dejado octavo? Porque él ha cantado muy bien, pero sí es verdad que me ha faltado un poco de fluidez en sus movimientos. Yo creo que es un chico muy tímido y que... Como que le costaba un poco la fluidez corporal. Entonces, pues ha habido otros que... O igual estaba más centrado en cantar que... Puede ser, no sé. Tenía como partes de coreo que era como... Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que al final esto no es algo malo. Simplemente pues que... Pues debido a esto, pues otros me han transmitido un poco más. Pero bueno, ha sido el primero que es muy difícil siempre. Y visualmente ha sido una gran puesta en escena. Y me encanta el vestuario. Me encanta. Así que, oye, ojalá lo hicieran para mayor y si yo me lo compraba. Así que nada. Una buena apertura. Le he dejado un poquito más abajo. Pero conforme a mi top, creo que lo había bajado y ha subido un poquito. Vamos al puesto número 4. Donde hemos dejado a Portugal. En el caso de Mario la he dejado quinta y yo cuarta. Yo creo que es indudable que ha hecho una actuación brutal vocalmente. Pero no solo vocalmente. También creo que ha transmitido mucho el mensaje de la canción. La delicadeza al principio. Luego esos agudos estetoféricos. Que yo no sé a vosotros, pero a mí me han llevado a Melani. Hombre, claro. Aquí ya media España. Creo que visualmente era muy bonita. Los fondos eran bonitos. Ella ha estado sola, pero al igual que Albany ha estado sola. Pero para mí creo que, no sé si por realización, que ha sido todo más, como plano más cerrado. Sí. O porque... No daba la sensación de estar sola. No daba tanto la sensación de estar sola. Es verdad que ha tenido alguna cosilla al final, pero con la dificultad que tenía yo ni lo tengo en cuenta. Yo la tenía novena antes del festival y la he dejado cuarta. O sea que Chaco Portugal lo ha hecho muy bien. Ha quedado segunda. Así que le doy mi enhorabuena. Y por qué eso. Porque no solo es que haya cantado bien, sino que ha cantado bien. Y la veo, no sé cuántos años tiene la niña, pero la veo como súper... Luego, yo no la conozco personalmente, ¿no? Pero para la actuación que ha hecho y la interpretación que ha hecho, como muy madura. Sí. A ver, claro, dices, ¿por qué no ha ganado...? Vale, no ha ganado, vale. Pero ha quedado... Segunda ha quedado muy bien. Yo la he dejado un poquito más abajo. Y la podría haber dejado más arriba. Me ha faltado algo, yo creo que en puesta en escena, como para subirla. Porque la balada, la verdad, es que ya no se podía mejorar más. O sea, la balada es muy bonita, con mensaje. Ella canta súper bien. Por eso creo que la puesta en escena... Han hecho una puesta en escena muy correcta. Principio a piano. Luego el tema de los fondos. O sea, eran unos fondos bonitos. Pero creo que hubiera hecho falta algo, algo... Porque, claro, en una balada... Es difícil subir una balada. Y hay que tener cuidado de una balada. No vestirla innecesariamente. No recargarla porque... Pero yo creo que si hubiera encontrado algo para que destacase más, igual podría haber ganado. No lo sé. Y vamos a entrar en nuestro medallero. Y en la medalla de bronce, puesto número 3, hemos dejado a... Como la Lola. España. Tanto él como yo le hemos dejado tercera. Hay muchas cosas que comentar. O, bueno, muy pocas, depende de lo que nos queramos explayar. A ver, yo con Chloe y con la Lola he pasado, yo creo, por todas las fases. De no gustarme nada, a estar tareándola, o sea, es pegadiza. O sea, que aunque no me gusta mucho la canción, es pegadiza y la canto. Bueno, yo iba un poco a valorar la actuación de hoy sin prejuzgar un poco lo de antes. Y al final he dejado tercera porque creo que ha sido muy buena en casi todo. O sea, la canción es buena, es divertida, o sea, buena. No me parece buena canción porque a mí no me gusta, pero para el festival de juniors sí que me parece que es una buena propuesta, aunque no sea de mis canciones favoritas. Es divertida. Tiene mensaje de querer ser como tus grandes ídolos, que eso está muy bien. Y luego, vocalmente, creo que ha estado bastante bien también. Depende, si tu gran ídola es la Peloponi, no seáis como ella. Apunte extra. Bueno, claro, me refiero. Cada uno con sus ídolos, ¿no? Si tus ídolos son, pues yo qué sé, según qué personajes... Es que me ha salido aquí la mente. Pero bueno, en su caso son cantantes famosas, ¿no? Como la Taylor, como la Carol, como la Shakira, como Rosalía, como la Lola... Rosalía no las nombra. No, pero la motomami de mi barrio... Pero la motomami de su barrio y la Lola Flores, pues bueno, sus ídolos musicales, ¿no? Vocalmente creo que ha estado bastante bien, creo que ha cantado bastante bien, que en los ensayos alguna me pareció que iba un poco ahogada. Y la puesta en escena me parece que ha estado muy bien, utilizando todos los recursos, la pantalla, los fondos... Ha estado muy bien visualmente. Así que pues no sé. Le hemos dejado top 3, pero ha quedado luego sexta. Ha quedado un poquito más abajo. Yo creo que ella se habrá quedado un poco decepcionada con el resultado, porque yo creo que ella se esperaba quedar un poquito mejor. Pero bueno, oye, no siempre se gana. Otra vez será. Yo creo que puede estar muy contenta, porque lo ha hecho muy bien. Entonces, al final, me parece un poquito injusto también, que porque otras veces hemos quedado tan bien, sexto puesto nos parezca tan mal, y también porque teníamos muchas expectativas al final. Si me dijeras que es que ha decepcionado la actuación, pero no creo que lo haya hecho. O si dijeras, es que lo ha hecho mal. Por eso digo, si me ha decepcionado la actuación, pero no lo ha hecho mal. Creo que ha estado muy divertida. A mí en los ensayos me pasaba que la notaba como preocupada, o sea, que esté un poco ahogada no me pasa nada, porque es una canción muy rápida y una actuación difícil. Pero si va ahogada, se nota muy, se nota mucho. A ver, si es una Sofía Martín, que parecía que le ha apretado una bombona de butano, pero no creo que en los ensayos fuera ahogada de exageración de ir ahogada, sino un poquito y que ella, en la cara, se le notaba un poco como, o termino de cantar, o, ¿sabes?, se le notaba como un poco preocupada. Y creo que no ha sido el caso así en la gala. La puesta en escena ha sido muy chula. Es verdad que hay algunos planos que no me han gustado, pero no me han gustado en esta actuación como en otras, porque tenían unos planos de cortar de mucho fondo, y ellos en pequeño abajo, que yo creo que serán por el tema de la pantalla, de que era muy alta. Pero ella ha estado divertida, ha sido junior, lo ha dado todo. Yo era mi top 1 y la he bajado un poquito, porque había dos actuaciones que, pues, me han llegado más en el día de hoy. Pero creo que puede estar súper orgullosa, lo ha hecho muy bien, ha defendido muy bien los colores de España en casa. Así que yo, por mi parte, creo que puede estar muy contenta. Así que, pues, le hemos dado yo tres, tú tres y yo tres, seis. Es como ha quedado. Así que, nosotros aquí. Medalla de plata. Y la medalla de plata para este canal es para Irlanda. Y diréis... What the fuck. What the fuck. Pues mira, en este caso, yo le he dejado segunda y Mario cuarta. Era su top 1. Mira, yo en mi primer top la puse tercera, en primeras escuchas. Luego la bajé a octava. Pero siempre la canción me ha gustado mucho. Y la actuación, mira, no ha sido la mejor actuación, quizás, de visuales, tal, porque era muy colorida, pero quizás colores un poquito planos, no tan planos como los de Francia, porque se movían, porque tal. Pero, oye, a mí me ha sorprendido muchísimo la actitud de Enya. Me ha gustado mucho cómo ha jugado con sus bailarinas, cómo lo ha dado todo. No es una actuación junior al uso, pero sí juvenil. Me parece una canción juvenil. Sí. Y ella la he visto como contenta, como feliz. Me ha transmitido esa felicidad. Y la canción también ayuda, porque es muy ese tono. Claro. Y entonces, como me ha ayudado, no sé, la he disfrutado muchísimo. Con lo cual la he puesto segunda. No me arrepiento. Me ha gustado mucho. Quizás no es la mejor. Pues vale. Pero a mí me ha transmitido lo que me tenía que transmitir. Así que, oye, yo le doy la enhorabona. Y con todo mi esto le he dejado segunda. Yo, por mi parte, le he bajado un poquito por la puesta en escena. Porque creo que con una canción tan chula para mí en estudio, no han sabido trasladar al 100% lo que son las vibes de la canción. Pero ella lo ha hecho súper bien. La canción es muy animada. La canción es difícil de cantar. Tenía partes y subidas complicadillas. Y lo que hacías tú, que es la canción, es no tan infantil, sino más juvenil. Ella también es verdad que es más mayor que el resto. O al menos lo parece, tendrá 13, 14, estará ahí como en el límite. Y además me parece que también es un punto original por Irlanda. Porque Irlanda suele llevar siempre las típicas princesitas y baladas. Espero que, pues bueno, han roto un poco aquí. Aunque ella, ¿cómo ha quedado al final? 15. O sea, no ha quedado muy bien. Creo que el año que viene tendremos nueva princesita. Pero el año pasado con una princesita también quedó mal. Yo digo más que nada porque como este año se han arriesgado y no ha dado sus frutos, pues el año que viene vuelven para atrás y vuelven la típica balada irlandesa de princesa de cuento. Pero yo muy contento. La canción me la quedo para mí en estudio para escucharla porque me ha gustado mucho. Y nada, de esta sí que me gustaría... Igual lo repito, igual lo estoy repitiendo mucho, pero me gustaría, ¿verdad? En el senior. Sí, lo has dicho como de casi todos. De casi todos no, de los que me gustan. Pero bueno. Pero bueno. Ahí la hemos dejado. En nuestro correocito y en este canal tiene su medalla. Y por último, solo queda una y quedan los dos primeros puestos de los dos. Hemos coincidido en nuestra favorita, que ha sido Ucrania. Que en Eurovisión ha quedado tercera medalla de bronce. Te toca a ti. Te toca a mí. Pues nada. ¿Qué decir de Ucrania? Bueno, aparte de... ¡Guau! ¡Guau! Porque me ha parecido la propuesta más redonda de todas a nivel canción. Me parece una canción muy chula. Es verdad que la canción no es del todo junior. Pero es que yo... ¿Qué es junior? A mí no me parece tan senior. No sé. A mí me parece... No canta juegos, pero me parece juvenil. Me parece del corte de las canciones que han ganado algunas. Como la de Kami Kami y todas estas. De que tienen un tono juvenil. Que con unos mínimos retoques podría ser una canción del senior. Para mi gusto, para mí. Pero la canción eso, que no la penalizo por eso. La canción me ha parecido muy chula. Él la ha cantado súper bien. La puesta en escena me ha parecido... Vamos, es que al nivel de Ucrania. Que es que Ucrania lo hace todo bien visualmente. Porque es que me ha parecido súper chula la puesta en escena. Además, con algo tan sencillo como son los rectángulos de luz. Han dado muchísimo juego. Porque han estado en el suelo. Los bailarines los han llevado de lado a lado. Le han encerrado en una caja un homenaje a Nayara. En Tomameo de Jameo. En Tomameo de Jameo. O sea, lo ha tenido todo. Él, incluso el look, estaba también súper bien cuidado. Los colores. O sea, yo creo que es una actuación redonda. Y pues no se merecía para mí otra cosa que el primer puesto. Para mí, ganador moral de la edición. Yo al terminar, bueno, al terminar, que lo hemos ido comentando durante la actuación, nos daba winner vibes, winner vibes, porque lo ha tenido todo. Es lo que dice él. Con unos cuadrados de luz han hecho oro. Cuando ha hecho el pasillo este de ir metiendo. Es que lo han hecho de todo, con todo lo que podías hacer con eso lo han hecho. Y no es un gran presupuesto. Al final son cuatro cuadrados de LED. Es buen ejemplo de una buena idea. Yo, sí. Bien, bien hecho. Pero es que yo no sé qué tiene la televisión de Ucrania. De verdad. No, la televisión no. Tendrán gente que sepa que hay que hacer una puesta en escena. Vamos a hacerlo. Y se demuestra que sin mucho presupuesto. Se puede hacer algo muy chulo. Se pueden hacer cosas chulas. ¿Qué pasa? Que hay que pensarlas. Hay que ensayarlas. Porque esto llevaba ensayo, ¿eh? Parecía que los llevaban de lado a lado. Y no, los bailarines sabían muy bien lo que había que hacer. O sea que... Continúa. Go on. No, es que me encanta. Lo hemos comentado fuera de cámaras cuando hemos tenido que hacer un corte. Y que se me critica de que yo hablo cronómetro a los minutos que ha hablado uno y otro. En este caso ha sido al revés. No pasa nada. Yo encantado, pero... Hacía mucho que no venías a este nuestro canal. Entonces, que... Todo lo ha hecho bien. Porque además él ha tenido carisma. Él ha cantado súper bien. Los fondos eran... No eran los protagonistas, pero porque ya tenía otro foco protagonista. Para mí ha sido espectacular. Lo que dices de la canción, sí, con otros toques puede ser. Señores, que hay una delgada línea con 14. Puedes estar en el junior y con 16 ya puedes estar en el senior. Quiero decir... Pero no me parece... No me desentona en que puede ser las dos cosas, pero no... Pero... No sé. Es muy... Me suena muy sueca. Sí, totalmente sueca. Pero está como muy... No sé qué habrá hecho. Pero está ahí como muy en el límite de... La canta un niño o la canta un senior. Bueno. No, a mí no me ha desentonado. Y... Y no sé. Y ha quedado muy bien. Me ha parecido espectacular. Ha quedado tercero. Yo en mi top antes de Eurovision la tenía cuarta. Pero yo ninguna queja. Ha trabajado muy bien. Así que le doy la enhorabuena. No sé si esto... Si el quiere yo supongo que tiene la... La prioridad, ¿no? Pero no sé cómo va esto. Porque bueno, pues tampoco soy gran aferrimos seguidor. Me da pena que los regresos no han cuajado muy bien. Entonces no sé yo muy bien si van a creerse de ir. ¿Qué países dirán? San Marino, que ha quedado último. Y Chipre, que ha quedado 13. Luego Macedonia, que ha quedado 16. La situación de Macedonia no ha sido muy... No está muy allá. Estonia, que lleva dos años. Los dos años ha quedado muy mal. Pero bueno. Es verdad que otros países... Lituania ha emitido Eurovision. Ha habido Croacia ha emitido Eurovision. O sea que hay algunos cuantos que estaban ahí como... Bueno, igual se animan. Como para animarse. Ya veremos a ver. Visualmente, bueno, yo creo que España ha dado la talla. Así que ese miedo de cómo sería... Yo creo que tendremos que mejorar algunas cositas. Pero la base está. Así que veremos a ver. El próximo reto de Televisión Española va a ser el Benidorm Fest. Así que ya veremos. ¿Veremos una gran pantalla alargada en el Benidorm Fest? Pues oye, yo ojalá. Te diré. Te digo por si reciclan algún elemento. Si se han gastado dinero inchi, pues oye, pues que lo utilicen. Me parece muy bien. Ah, por supuesto. Que no se me olvide. Por favor, Uer, Ebu. Un experimento. Martín. Ha sido un experimento. No lo volváis a repetir. El modo de votaciones es un horror. ¿Tú te refieres a la pantalla así del... Dar los unos, dar los doces, dar los treces... No. Todo como en un gráfico. La verdad que no. Y dos pequeños detalles también. Uno, que se me ha olvidado en España. Cambias hasta el último momento porque el plano de salir en el móvil no ha salido. No sé si está fallado. No, porque he visto que lo han cambiado por otra cosa. Así que no. Sí, pero no sé si es que en el último momento no ha salido. Y otra, que Martín Osterdal es una gallinita. Porque primero no iba a estar ni en el estadio, que no estaba. Y luego iba a ser una conexión y tampoco hubo conectado con él. Ha dicho que todo ok. Para que no hubiera abucheo. Así que si te escondes es porque algo tienes que esconder. Hombre. Well. Así que esos detalles. Bueno, ¿y qué tiene ahora el Mateo con...? Ah. Tiene el contrato. Mira, yo... Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que se ha sacado una oposición de Televisión Española. A mí... Que está ahí. Hizo... Fue al... Al Benidorm Fest, ¿no? No actuó. Eh... Sí, creo en algún momento. En el anterior. Ahora en el Junior. Pero luego al Senior, luego al Benidorm Fest. Mira, a mí... No quiere ir. Se ha criticado mucho esto. O sea que... Y yo no lo entiendo. ¿El qué? Sinceramente. ¿El qué? Vale que él ha dicho que no es el... Pero es que aquí está de invitado. Una cosa es de invitado. Vale. ¿Por qué no puedes querer ir de invitado? Porque no hace falta que grites tanto. Porque es que... Sí. Porque si, 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 no, que ahora no quiere... Es que no es lo mismo ir de invitado que ir de interval. Vale. No, es lo mismo. Vale, y no hay ningún... No hay ninguno del Junior anterior que quisiera ir, por ejemplo. Mira, pues a mí me parece que Abraham Mateo ha sido un niño prodigio de España. Pero no del Junior. ¿Y qué? A ver, lo mismo pinta este... Pues Dani Fernández. Madonna. ¿Qué pasó con Madonna? Justin Timberlake. ¿Esos van a ir al Benidorm Fest? Quiero decir... ¿Aqua? ¿Qué hacía Aqua en Eurovisión de Interval? ¿Qué hacía en el año 2000? Pero que yo no... Como otros lo hicieron mal, hay que hacerlo mal. Yo creo que hubiera sido mejor traer o bien alguien Eurovisivo... O bien alguien del Benidorm... Del Eurojunior tipo Dani Fernández o María Isabel... Que sí, que no hubiera sido mi primera opción. Pero no entiendo los que dicen que no puede ir porque no quiere ir a Eurovisión y no quiere ir al Benidorm Fest. Porque creo que son dos cosas distintas. Que yo no lo hubiera llevado... No lo hubiera llevado. Que a promocionar y a cobrar, eso sí que le gusta. Que me parece que han exaltado demasiado a Abraham Mateo porque para mí gran parte de la actuación ha sido un overplay y ha cantado poquito. Sí. Que es un gran... Sí, yo soy el primero que a mí me ha gustado Abraham Mateo. Tengo esos discos cuando todo el mundo le tiraba tomates. Que a mí me ha gustado. Cuando a nadie le gustaba, yo lo escuchaba. O sea, que quiero decir, que no es por ir contra Abraham Mateo. O sea, la actuación ha sido brutal, muy chula, con unos planos muy chulos. Como, a ver, no hemos comentado, pero también el inicio ha sido muy chulo. El interval de Sergio Jaén ha sido muy chulo. O sea, que visualmente ha sido muy chulo. Pero tampoco nos asaltaría por esta actuación en concreto porque para mí, aunque al principio ha cantado mucho en directo, para mí ha tenido mucho apoyo. Para mí. O directamente... Y yo no lo hubiera cogido para el Junior, pero no me parece mal. O sea, quiero decir, hubiera elegido otro... La gente, ¿por qué no han llevado a Chanel? ¿Y por qué tiene que ir a Chanel? Porque fue Eurovisión. Y también fue Eurovisión Karina. ¿Por qué no han llevado a Karina? ¿Qué quiero decir? Me refiero que estamos en Eurovisión Junior. Por eso mismo, para mí. ¿Y qué relación tiene a Abraham Mateo con Eurovisión? Nada. ¿Y qué? Pero ha sido un niño prodigio en España. Que ha sido famoso desde el principio. De eso esto. Ha sido un chivo joven que ahora es mayor. Que no, yo no hubiera elegido a Abraham Mateo. Pero no entiendo las críticas. O sea, si entiendo las críticas de que digas... Pues entiendas porque te las estoy diciendo yo. Que sí, pero que muchos no es porque no sea de Eurovisión, sino porque ha hablado mal de que no quiere ir al venidor. Ah, vale. Esa es la mayor cuestión. Y no lo entiendo porque son dos aspectos diferentes. También Rui Lorenzo no se ha querido volver a presentar y está presentando Eurovisión. También Rui Lorenzo dijo que Eurovisión no, 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 no. Y le cambió la opinión. O sea, ¿qué quiero decir? No lo sé. Que otra cosa es que igual le está queriendo... Venga, te cambio, te cambio para que vaya el venidor fest. Eso no te digo que no. Pero es que aún así, es que no me parece que una cosa sea incompatible con la otra. Y vamos a parar porque este... ¿Ves con... ¿Por qué no he hablado de Abraham Mateo? Porque es que... Quiero decir, le estás dando un protagonismo que yo ni le iba a dar. ¿Lo estoy criticando? ¿Qué protagonismo ni protagonismo? ¿Lo estoy criticando? Pues ya está. Bueno, pero quiero decir... Bueno, criticando no es, sino la decisión de cogerle a él. ¿No es lo mejor la indiferencia? No. Pues indiferencia. La indiferencia no. Hay que... Tocotodo, tocododo. Hablar las cositas. Hablarlas. Claro. Ya veríamos si hubieran traído otras cositas. O si llevan otras cositas a otras para promocionar. ¿Qué pinta a Lady Gaga en unas votaciones de Estados Unidos? Si no es política. No vamos a entrar en ese debate. Porque eso sí que le interesa. Es que con este argumentario... ¿Ves? Habíamos tenido un vídeo muy tranquilo. Y él, si no hay barro, no le gusta. Es que es tu argumento que te ha sacado de la chistera. No, es que aquí... Quiero decir, y soy el primero y lo reitero por 25.000 veces. ¿Yo hubiera elegido a Abraham Mateo? No lo hubiera elegido. Ahora, se le critica por cuestiones que, en tu caso, lo entiendo si solo es porque no te parece del Junior. Pero en Eurovisión, tanto Senior como otro, ha habido intervalos y no todos han sido. Porque ya me dirás, entonces que pega en un festival en Turquía un... Un, por ejemplo, cuando era en Turquía, canciones tradicionales turcas, si no han pasado por Eurovisión. Porque son músicas de ese país. Y Abraham Mateo es un cantante que te guste o no es de este país. Anda. Con lo cual, al igual que existe de Lebra en España, pondrán cantantes de este país. Al igual que cuando fue en Portugal se cantaron fados portugueses, aquí en el Junior se puede poner un cantante que sea de aquí. ¿Que te hubiera gustado más que fuera de Eurovisión? Vale. Pero que en todos los festivales se utilizan intervalos que no todos son de Eurovisión. Vale. Y a esos no se les critica y a Abraham Mateo sí. Porque también te diré una cosa. Abraham Mateo arrastra una impopularidad desde hace mucho tiempo. Y aunque ahora muchos han pasado a amarle y a hacer todo eso, aún recorre también en otra parte del público un remanso de que lo odian. Y ya está. Vamos a ver aquí que vamos a tener 40 minutos más de vídeo por Abraham Mateo. Así que no. Hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejar vuestros top abajo. Si os ha parecido justo la victoria, la apuesta, el puesto de España. Y todo lo que queráis lo podéis comentar abajo. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además en la cajita de descripción donde os dejo la playlist de vídeos donde sale Mario. Y también pues los tops anteriores que he hecho de Eurovisión Junior. Y nada más. Que cuando os aparezca el vídeo en vuestras redes sociales, ya sabéis, compartir. Y que le deis a la campanita para no perderos nada de contenido que subo a este canal. Nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.